Mi nombre es Jackson Reina, soy el director de investigación y transferencia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nuestro programa se llama Nano-Bioingeniería para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer del colon. Nuestro proyecto básicamente busca alternativas basadas en nuevas tecnologías, nanotecnología, bioingeniería, nuevos materiales para la prevención, el tratamiento y el diagnóstico oportuno de una de las enfermedades que más problemas genera, no solo en Colombia, sino en el mundo, que es el cáncer del colon. En nuestro proyecto participamos 17 organizaciones. Ahí hay instituciones de educación superior acreditadas con alta calidad, hay instituciones de educación superior que aún están pendientes de acreditación, universidades, centros de investigación nacionales e internacionales y empresas. Lo que queremos con esto es aumentar la calidad, sobre todo de los investigadores de nuestro país, de los procesos de investigación que tenemos en el país, formando nuevo talento, nuevos investigadores. Estamos formando más de 20 doctores y magísteres en temas estratégicos para el país, que van a quedar como recurso fundamental en las diferentes regiones en las cuales estamos impactando. Queremos sensibilizar a la población en general frente a la necesidad de detectar oportunamente el cáncer para poderlo tratar y cuáles son las mejores acciones de prevención del cáncer. El ciudadano se verá impactado positivamente a través de tratamientos más eficaces, probablemente más económicos, de una enfermedad que degenera muchísimo la calidad de vida. Los resultados finales del proyecto van en varias áreas. Por un lado, es tener dos patentes, solicitar dos patentes, tener un piloto, un prototipo para detección de cáncer, o sea, algún tipo de tecnología que nos permite detectar cáncer, un simposio de prevención, formación de más de 20 personas a nivel de maestría y doctorado, y el objetivo final que es lograr que alguna de las instituciones de educación superior no acreditadas inicie su proceso de acreditación en alta calidad. Gracias. Gracias.